En un asilo de ancianos está mi madre querida y yo en la cárcel pillado porque ya debo dos vidas Maldía a la ingrata que amaba también a su compañero los dos de mí se burlaban por eso estoy prisionero Como no tengo parientes mis hijos andan rodando Pobrecitos inocentes vienen a verme llorando Estoy con esta desgracia abandonado a mi suerte No más por una venganza yo cometí esas dos muertes Con veinte años de sentencia jamás veré yo a mi madre A Dios le pido plemencia pero es demasiado tarde Mi vida ya no es como antes de que me sirve si salgo Aunque tuviera otra amante sin mi madre nada valgo No más por una venganza yo no es como antes de que me sirve si salgo